Tras los dos días de presentaciones en diferentes bailes en la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes en Pérez Celedón en el Polideportivo, surgieron molestias en diferentes docentes y padres de familia. Escuelas como Polonedo de Rivas y Laboratorio dieron a conocer su molestia por la manera en que se actuó por parte del jurado y preparan hasta una denuncia en torno a las situaciones. La mayoría de quejas son conocidas por el coordinador del festival, Eduardo Ureña, quien dijo a SNS un noticias que cada año siempre se presentan molestias por parte de los docentes y los padres de familia. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que en este tipo de competencias, a pesar de que nosotros a nivel regional, desde el inicio de la etapa institucional y como la normativa lo establece, solicitamos a los docentes y padres de familia, a los directores, que esto es una competencia y que tratemos de fomentar una competencia sana en los estudiantes. Sin embargo, lo que hemos notado es que a pesar de que los estudiantes hacen su mayor esfuerzo y ellos aceptan las decisiones del jurado, los que estamos detrás de eso son los docentes y los padres de familia, los que tratan de crear esta controversia que se viene presentando. Parte de las quejas fue que las integrantes del jurado se levantaron en algunas ocasiones para aplaudir a algunos grupos. Sí, escuché a una docente que hizo algunas manifestaciones que no le parecían, como por ejemplo que algunos miembros del jurado o todos se pusieran de pie en algunas presentaciones. Yo no tengo conocimiento de eso, no lo vi porque yo estaba un poco en otros asuntos. Sí conversé con algún miembro del jurado y me dijo que sí lo hizo y que si lo tiene que volver a hacer, lo hace. Considera el jurado que eso no fue un error porque es una persona que está al frente de un grupo y que el grupo logró conmover a tal punto de que ellos se pusieran de pie. A la redacción de SNS un noticias llegó esta foto, donde se aprecia a una integrante del jurado grabando la presentación de la unidad pedagógica de Rafael Ángel Calderón Guardia y al parecer hasta le aplaudió el grupo. Y al final cuando se dio el veredicto uno de los estudiantes fue abrazar a la integrante del jurado porque ganaron. Conversé con ellas anoche sobre las grabaciones y me manifestaron que tienen aproximadamente seis grabaciones. No, no como lo dicen los docentes, que grabó al grupo que ganó del Calderón Guardia. No es cierto porque tiene otras grabaciones, entre esas está la del Calderón. También otra manifestación que hicieron fue, por ejemplo, que una de las escuelas que ganó usó fuego y que el fuego es prohibido según la normativa. Lo cual es cierto, el fuego es prohibido, pero el grupo no usó fuego. Entonces a veces es manifestar, desahogarse, pero con elementos que no son reales. Entonces eso también pues crea controversia en la prensa y en el pueblo, pero a veces no son situaciones ciertas. El coordinador indicó que están en la disposición de escuchar las molestias, pero hacen un llamado para evitar que ese tipo de situaciones generen sentimientos negativos en los estudiantes. Pero al final sabemos que las personas que no se han seleccionado van a quedar molestas o disconformes con los veredictos de los jurados. Eso es así, siempre ha sido a través de la historia. Lo que tal vez no nos gusta es que los docentes o padres de familia inciten a los estudiantes. Ayer particularmente no fueron los estudiantes los que hicieron manifestaciones por dicha, fueron docentes, pero a veces esos mensajes negativos se llevan a los estudiantes. Y eso es lo que nosotros no queremos como comisión. No importa que hagamos manifestaciones y que imitamos nuestro criterio, pero que siempre sea bajo el marco del respeto. Y nosotros estamos para escucharlos y para darles la opinión nuestra, ¿verdad? Pero hasta el momento creemos que el trabajo que hizo el jurado fue un trabajo objetivo y como ellos nos manifiestan, de la mayor calidad posible. Finalmente, el coordinador de la actividad dijo que hacen el mayor esfuerzo por conseguir el jurado y que sea de calidad.